que cuenta en sus redes sociales, en este video, que perdió lamentablemente a su abuela en un centro de salud privada por no tener a tiempo la suma de 250 mil pesos. ¿Cómo es posible que se permita, que las autoridades permitan que una persona lleve a su familiar en medio del toque de queda a una clínica y que allí no la reciban porque no tiene 250 mil pesos para dejar de, como adelanto, este dinero? ¿Cómo es posible que perdamos vida en estas situaciones donde lo económico sea más importante que la vida de una persona? Vamos a escuchar un fragmento, señor director, de cómo cuenta esta joven en medio del llanto esta situación. Buen día. El que realmente me conoce sabe que yo no suelo dar y hacer este tipo de cosas. Pero ya no me puedo quedar callada. Esta plataforma se hizo para alzar la voz, para que las cosas en este país no sigan sucediendo. Hoy me encuentro aquí porque ayer se fue una parte de mí, una parte de mi corazón. Ayer se rompió. Por culpa de las instituciones de salud privadas. Estoy aquí para decirle con todo el respeto al señor Luis Abinader que se ponga los pantalones con ese tipo de instituciones porque esto realmente no puede seguir sucediendo. No puede ser que a esta altura de juego la vida de un ser humano sea tan insignificante para las personas y para ese tipo de instituciones que si tú a las 12 o a las 10 de la noche habiendo toque de queda no logras conseguir 250 mil pesos que sí se tienen, pero a esa hora no. Porque nadie va a tener a esa hora 250 mil pesos en su casa. Si tú no tienes esos 250 mil pesos a la mano, a la hora de tú llevar a un paciente, a una clínica, prefieren que se te muera. Y eso fue lo que sucedió con mi abuelita. Solo Dios sabe el dolor que yo siento en mi corazón y de verdad. Esto no puede seguir pasando. ¿Cómo es que la vida de un ser humano valga tan poco para las personas? O sea, yo no logro comprender eso. El dinero está en todas partes. El dinero va y viene. Si yo quiero salvar a un familiar, ¿cómo es que yo me voy a ir sin pagar de una institución si yo lo que quiero que me salgan? Yo tengo, si yo tengo que gastar lo que yo tengo que gastar para salvar la vida de mi familia. Se hace, todas las familias hacen eso. ¿Y cómo es que la gente es tan inhumana dejar morir a una señora de 90 años con toda la salud del mundo? Porque mi abuelo estaba en sus cinco sentidos. Pero la atacó el coronavirus y todos sabemos que una persona de esa edad que ataca el coronavirus es muy difícil porque el organismo no es igual. Se mueren gente más jóvenes, gente de mi edad. Imagínate una señora que no la atiendan porque no, porque a las 12 de la noche no tiene 250 mil pesos para entrar a una clínica. Y da pena y vergüenza. No quisiéramos comenzar el programa así, llenos de indignación por un caso como este, pero hay que llamar la atención de las autoridades. Hace poco, este gobierno dijo que estaba prohibido que las clínicas privadas pidieran estos depósitos. Sin embargo, no se cumple. Miren este caso de esta muerte de esta señora. El COVID-19 supuestamente tiene una cobertura total del seguro médico. ¿Cuál es la necesidad de pedir 250 mil pesos? Por este caso, pero aún así no hay una resolución. Atención Bernabéu Matos. Estas situaciones no se pueden permitir. Esto no sucedió aquí en Macorís, pero eso pasa en todo el país. Estas situaciones donde es más importante el dinero que la vida de una persona. Es lamentable que estemos en un mercantilismo de lo que es la salud como el que vivimos hoy día. Vámonos entonces, señor director, con la primera dama que ayer hizo esta importante exhortación a que usemos la mascarilla para evitar el COVID-19. Vamos a escuchar lo que Raquel Albaje dice. Hago un llamado, aprovechando que estamos aquí, para decirles que esto, esto es lo que nos va a salvar las vidas. Que en el barrio, la junta nos hace falta. Somos dominicanos, pero tenemos que andar protegidos. Protegidos, porque cuando ese virus da, no sabemos cómo reacciona el cuerpo. Lo dice una mujer que lo vivió. Importantísimo esto. Incluso hay países que están hablando del uso de doble mascarilla como la única solución para el COVID-19. El hecho incluso de que le dé el COVID-19, cuando usted tiene la mascarilla puesta, la carga viral, al ser menor, aunque usted se contagie, pero como la carga viral es menor, los daños colaterales pueden ser menores si usted usa la mascarilla. Eso es importante que lo tengamos pendiente.